El pasado viernes en la Casa de la Cultura, la Secretaría de Salud Departamental de Santander realizó una jornada de atención y salud institucional a la comunidad sanjireña. En esta actividad denominada Santander Te Quiero Sonreír, hicieron un servicio odontológico donde contaron con un personal profesional para hacer trabajos en profilaxis y limpieza de higiene bucal. De igual forma, también trajeron el programa Santander Te Quiero Ver. El programa de glaucoma y estamos haciendo al mismo tiempo un tamizaje de optometría con el equipo del doctor Juan Carlos Silva, que nos está acompañando en esta estrategia de hace aproximadamente 3 o 4 años. También estamos llegando con la estrategia del médico general, medicina general, con medicamentos, formulando, haciendo desparasitación de niños y haciendo todo lo concedente al tema de promoción y prevención, que es todo el esquema de salud. Jornadas como estas que organiza la Gobernación de Santander ayuda en tiempo a las personas que por alguna razón muchas veces no pueden asistir a sus citas médicas y los procesos, que en esta campaña se demoraron una mañana, algunas veces mediante su EPS, pueden durar hasta una semana. Y pues gracias a las personas que intervinieron para que esta brigada médica viniera, porque la verdad que es muy necesario, porque si uno se va al hospital para que limpien los dientes, toca hacer por allá unas citas, toca hacer mucha cola. Si se va a que tienen un purgante o una crema para una inspección o algo, pues le toca a uno ir a salud vida, muchas partes, vueltas por aquí, vueltas por allí. Y pues gracias a Dios aquí uno viene y es rápido, lo atienden bien. Y pues gracias a Dios, a mí se me pareció muy bien la atención. Me dieron medicamentos para purgantes y también para una renitis de la nariz y a mi niña también le limpiaron los dientes y también le dieron purgantes y le dieron un calcio para los huesos.